En nuestro cambio de hoy vamos a realizar un corte Bob, corto, encapado. Nos iniciamos peinando todo el cabello. Peinamos todo el cabello, que el cabello nos quede impecablemente peinado, hacia atrás. Hacemos una coleta en la mitad del cuello, levantándola y cortamos todo el cabello. Lo vamos a cortar dentado para evitar cortes marcados. Cortamos dentado en esta forma. Podemos texturizarlo más. Aquí ya hemos cortado el exceso de cabello. Cuando tenemos un cabello largo y lo vamos a cortar corto, es mejor cortar el exceso inicialmente. Vamos a sacar una subdivisión al lado izquierdo de nuestra cliente. Vamos a peinar todo el cabello hacia el lado derecho. Y cortamos. Inclamos la cabeza de nuestra cliente hacia el lado contrario, que vamos a cortar. Y nos iniciamos en la mitad del cuello. Esta va a ser la guía. Y hacemos un corte en una forma descendente, yendo hacia adelante. Vamos a realizar exactamente el mismo corte hacia el lado contrario. Hacemos una división y peinamos todo el cabello. Iniciamos el corte en la mitad del cuello, que es lo que nos va a servir como mecha guía. Y hacemos un corte. En forma descendente. Acá nos quedan unas colas. Entonces las cortamos en forma vertical. En ninguna parte le hacemos marcaciones. Le hacemos cortes marcados. Es un corte. Que queda en una línea indefinida. Que lo hace más estético. Y más elegante. Dijimos que era un corte Bob encapado. Entonces hasta ahí, hasta este minuto tenemos un corte Bob parejo. Ahora procedemos a sacarle las capas. Para esto, sacamos un recuadro en la parte superior de la cabeza. Todo lo que es el occipital, lo tomamos en la mano izquierda. Y cortamos. Puede ser en forma pareja inicialmente. Y luego lo texturizamos. O lo podemos hacer texturizado. De una vez. Yo les explico de las dos formas. Para que ustedes lo hagan. Como más fácil les parezca. Sacamos una división. Central. Y ahora cortamos. En redondo. Nos podemos iniciar al lado que mejor nos parezca. Al izquierdo o al derecho. El caso es que vamos sacando subdivisiones. En forma vertical. Y cortamos. En esta forma. Podemos iniciar al lado izquierdo. O al lado derecho. Y hacemos este mismo corte. En todo el contorno de la cabeza. Y ahora les muestro. Como continúa nuestro cambio. Finalizado el corte. Ahí pueden observar. El corte bob. Encapado. Es un corte. Muy de tendencia. Muy fácil de manejar. Ahora a nuestra cliente. Le vamos a realizar. Un diseño de color. Ella nos muestra. Un caso de raíz. Y un tinte de lavado rubio. Hoy vamos a trabajar con Intensity. Intensity es una casa. Cosmética italiana. Que ha entrado al país hace varios años. Tiene un portafolio demasiado grande. Y tiene una carta de colores. Con 52 tonos. O sea que encontramos tonos. Para todo lo que deseemos. Aparte de eso. Tiene manual. Tiene la estrella de Oswald. Y nos ofrece mucha facilidad para trabajar. En el teléfono que aparece en pantalla. Lo pueden conseguir. O entrar a su página. Hoy hemos mezclado. Un 7. Que es un rubio medio intenso. Con un 8-1. Que es un rubio claro cenizo. Nos da un tono natural cenizo. Y nos cubre canas. Con peróxido de 20 volúmenes. Lo mezclamos. Y vamos a hacer una aplicación. En dos tiempos. Vamos a aplicar primero la raíz. 25 minutos. Y luego. Vamos. A llevarlo hasta las puntas. 5 minutos. Hacemos una carrera central. Y vamos a aplicar el tinte. De izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda. Todo el cabello de la derecha. Lo pasamos. Hacia la izquierda. Y todo el de la derecha. Lo pasamos. Hacia la izquierda. Y ahora les muestro. Cómo continúa nuestro cambio. Porque le vamos a hacer un diseño de color. En dos tiempos. Vamos a dejar este tinte. Aproximadamente. 30 a 35 minutos. Luego lavamos. Secamos. Y vamos a montar. Unos rayos. Luego. De haber pasado el tiempo de pose. O tiempo de exposición. De nuestra tintura. Colocamos dos gorros desechables. Y empezamos a extraer los cabellos. En la parte del cuello. Para así. Complementar. Nuestro diseño de color. Que les hablé inicialmente. Que lo íbamos a hacer en dos tiempos. Con este sistema. De los dos gorros desechables. De los dos gorros desechables. Como pueden observar. Es muy fácil. La extracción de los cabellos. Y no te cambies de canal. Para que veas. Cómo continúa nuestro cambio. Para los que acabaron de llegar al programa. Hoy estamos realizando. Un cambio. Con un diseño de color. En dos tiempos. Inicialmente aplicamos un tinte. Recordemos que hoy estamos trabajando con Intensity. Luego lo dejamos treinta y cinco minutos. Lo secamos. Colocamos dos gorros desechables. Y los termoformamos con calor. Y ahora hemos mezclado. El polvo de colorante de Intensity. Con peróxido de treinta volúmenes. Recuerden que la solución siempre debe ser espesa. Por eso no les hablo de medidas. El polvo de colorante de Intensity. Y protege el cabello. Porque tiene. Componentes naturales. Y aceite de argán. Para proteger la hebra capilar. Lo aplicamos. Iniciándonos en el cuello. En esta forma. Las decoloraciones. Yo no las trabajo. Ni aconsejo. Trabajarlas. Con tiempo contra reloj. Se puede programar un tiempo. Contra reloj. Pero es mejor trabajarla con los dos tiempos. Con tiempo contra reloj. Y con tiempo visual. Porque todos los cabellos reaccionan. Muy diferente. El polvo de colorante de Intensity. En su combinación con su peróxido. Es más bien rápido. Entonces lo estamos mirando. Y lo dejamos aproximadamente. Treinta minutos. Y ahora les muestro. Cómo va nuestro cambio. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente. Y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asexia y profesionalismo y ética del caso. Debes marcar el 444-4769. Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Iniciamos nuestra sección de maquillaje. A nuestra modelo. En el día de hoy como pueden ver. Mire para arriba. Tiene maquillaje permanente de cejas recién hecho. Recuerda que cuando quieran unas impecables cejas permanentes. O unas extensiones de pestañas semipermanentes. Debe marcar 444-4769. Tenemos siempre promociones buenísimas. De maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Entonces que maquillaje vamos a realizar en el día de hoy. Pues vamos a maquillar un maquillaje flash. Vamos a trabajar la piel. La piel la vamos a trabajar con una base cremosa. La llevamos hasta las orejas. Y la desvanecemos hacia el cuello. Al final, alisar de aplicar la base. Colocamos polvo compacto. En el antifaz. Antifaz se le llama el área de los ojos. En el antifaz no colocamos. Lo colocamos con golpecitos suavecitos. Lo colocamos en toda la cara. Y en las aletas de la nariz. Porque sobre el lomo de la nariz. Colocamos uno claro. Para perfilarla. Un maquillaje flash. Cierre. Es un maquillaje monocromático. Es un maquillaje en el cual utilizamos solo un tono monocromático. En el caso de nuestra modelo hoy. Por ella acabase de realizar las cejas. Vamos a realizar este tipo de maquillaje. Esto se usa mucho. Para muchos eventos. Inclusive diurnos y nocturnos. Lo único es que como ella tiene. El mire al frente de la cámara. Tiene el parpagadito aquí protuberante. Entonces por ejemplo. Esto cuando es un maquillaje es muy bueno corregirlo. Entonces acá. Para corregir esa parte. La cosa es muy simple. Simplemente la ponemos aquí mire al frente. Mire bien al frente. Y marcamos donde está la protuberancia. Esto lo podemos hacer con un tono café. Cuando lo hacemos para las noches o eso. Lo hagamos más dramatismo. Lo hacemos con negro. Pero en un maquillajito flash como este. Fíjense la forma. Tan simple. Como corregimos el parpagadito. Fíjense la diferencia. Entre un ojo y otro. Esta área. El área que está. Exactamente. Al lado de las cejas. Acaba de pigmentar. No les colocamos absolutamente nada. Entonces como la piel de ella es clara. Se ve como si hubiéramos puesto un iluminador. Entonces la cosa es muy simple. Esas son las sombritas que vamos a poner. Vamos a abrir el ojo. Mira hacia arriba. Entonces lo delineamos por dentro. Con un tono bien claro. Blanco, beige, piel, amarillo. Algo muy claro. Cuando se tiene el ojo cerradito. Lo abrimos. Con un poquito de claro por dentro. Miren hacia arriba. Para hacer esto. Bajamos el parpado inferior. Para que sea menos molesto para el ojo. Un tono blanco en este caso. Y por la parte externa del parpado inferior. Lo vamos a desmarcar. Lo vamos a desmarcar con un café. Desmarcamos con café. Y fíjense como cambia la expresión del ojo. Ir hacia arriba. Los marcamos en la parte externa. Un maquillaje son los ojos. Ahí es donde está todo el centro del maquillaje. Si me mire hacia abajo. Colocamos muy poquito. Un poquito de máscara de pestañas. Ir hacia arriba. Un poquito abajo. Un ruborcito. Puede ser del mismo tono. Algo suave. Tenue. Señor Ero. Fuera de cámara. Delineamos los labios. Ponemos un poco de color más claro. En la mitad del labio. Repasen. Y esto nos da un efecto. Todo bonito. Y es el maquillaje que quería mostrarles hoy. Lo hicimos casi en tiempo real de televisión. Vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día. Para tener la vida muy profecional a todo el país. Ella sigue sosteniendo su cabello con el Joana color. Y va a tener su color impecable todo el tiempo. Y recuerda que el secreto de la felicidad es el amor. Amas lo que tienes y miras feliz. ¡Gracias! Llegamos a la parte espiritual, esta parte espiritual es una pildorita de reflexión y hoy es una invitación a que trabajemos con ese mismo ahínco y con esas mismas ganas que trabajamos para la parte física y corporal, nos tomemos el propósito de trabajar por la parte espiritual, busquemos la espiritualidad para la riqueza de nuestro espíritu. Todos los domingos a las 5 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche puedes asistir a nuestras reuniones y no adquieren ningún compromiso ni económico ni moral y cuando Dios nos lo va a permitir nos volvemos a ver por este mismo canal.